Y si da miel ¿Qué pasa parte de la semana en Madrid? ¿Qué tal eso de vivir en libertad? Libertad o libertinaje, ¿no? Yo creo que Arnaldo Teí lo expresó muy bien en una ocasión y es que la libertad sin dignidad y la dignidad te la dan los derechos, pues no es libertad, es otra cosa. Es decir, tomar caña se podía hacer hasta en tiempos de la dictadura. Yo creo que la libertad es no tener que vivir agobiado de llegar a fin de mes, no tener que vivir angustiado porque te pueden quitar la vivienda y sobre todo no vivir con el miedo de que tus hijos y tus hijas puedan tener serias dificultades que tú quizás no has encontrado en tu vida. Para mí eso es la libertad. Para otra gente ya veo que no, que es poder tomarse unas cañas y poder pasear libremente por el barrio Salamanca, entiendo. Voy a dejar de momento esta ironía en la pregunta y vamos a centrarnos en otras cuestiones, bueno, que también tienen que ver yo creo que con Madrid de una forma u otra. La semana que viene se va a cumplir un año de la firma del acuerdo para la derogación de la reforma laboral. Ha pasado un año. ¿La reforma laboral sigue sin estar derogada, señor Matute? Pues sí, yo creo que eso demuestra que en el Estado español los cambios son lentos cuando llegan y nosotros seguiremos insistiendo. Firmamos un documento con el Partido Socialista Obrero Español y con Unidas Podemos. Nosotros y nosotras, las gentes de Uscola y Riavidu, tenemos palabra y desde luego para nosotros ese documento sigue teniendo todo su peso y su validez y vamos a seguir insistiendo para que se derogue la reforma laboral, pero no por una cuestión fetiche, no porque queramos simplemente que se cumpla la palabra, sino porque detrás de ese compromiso creemos que está la posibilidad de dignificar la vida de cientos de miles de personas en Uscola y Ria y probablemente también en el Estado, o probablemente no, seguro, también en el Estado español, dado que la reforma laboral la soportamos o la sufrimos, de igual manera todos los trabajadores y trabajadoras que en la actualidad estamos dentro de este marco, de este modelo del Estado español. Por tanto, yo creo que derogar la reforma laboral es un imperativo ético, es decir, es necesario que los y las trabajadoras empiecen a no estar o dejen de estar sometidos a legislaciones que se hacen para recortarles derechos, para ensanchar los márgenes de beneficio de las grandes empresas y sobre todo para darles, ahí sí, fíjate, toda la libertad del mundo a los empresarios para hacer todo lo que les dé la gana con los y las trabajadoras. Y yo creo que eso se tiene que acabar. Un Estado que se dice social y democrático de derecho, o que tan pomposamente se autoarroga la condición en su propio texto constitucional de social y democrático de derecho, no debería permitir que los empresarios hagan lo que están haciendo con los y las trabajadoras. Ejemplos cercanos tenemos miles, EPCB, Alestis, Tubacex, los trabajadores de Petronor ahora, ya está bien de que los empresarios puedan despedir a su antojo, incluso sin causa justificada y sin tener que obtener un visado o una aceptación por parte de las autoridades laborales competentes para seguir manteniendo márgenes de beneficio a costa de la dignidad y de los derechos de los y las trabajadoras. Se llegará a buen puerto en esta materia con la nueva ministra de Trabajo, con Yolanda Díaz. ¿Han hablado con ella? Sí, bueno, en muchas ocasiones. Hemos hablado en muchas ocasiones y le hemos hecho saber en muchísimas ocasiones que nos devora una lenta impaciencia porque se derogó la reforma laboral, porque sabemos que cada día que pasa es un día que se pierde para recuperar derechos para los y las trabajadoras. Y se lo vamos a volver a decir esta semana en una pregunta parlamentaria y se lo diremos tantas veces como haga falta, porque no es normal que en este caso la COE tenga la capacidad de veto. Cabe recordar, para quien no lo tenga en la memoria, porque hablamos de hace diez años, prácticamente nueve, cuando se aprobó la reforma laboral última, la del 2012, en un gobierno del Partido Popular, que esa reforma se aprobó sin diálogo social. Se aprobó por encargo de la COE y con un brazo ejecutor, que en este caso fue el Partido Popular, que era quien estaba en el gobierno. Por tanto, si para instalar esa reforma laboral que supuso más precariedad para los y las jóvenes de Euskal Herria y del Estado español, lo que no tiene sentido es que tengamos que esperar el diálogo social para derogarla, sobre todo cuando sabemos que la COE tiene escaso interés en derogarla siquiera totalmente. Quizás en algún elemento parcial pueda haberlo hecho, porque al final el mercado laboral también ha cambiado en sus características y en su diversificación. Es decir, las nuevas tecnologías probablemente no estaban tan instaladas como entonces. Entonces, nadie hablaba de algoritmos como un elemento de definición de los puestos de trabajo y, sin embargo, con la uberización de la economía hemos visto que esto del algoritmo no era solo esas cosas que odiábamos en matemáticas, sino una cosa que nos amenaza a nuestras vidas. Y en espera, en torno a este asunto, a este acuerdo, un año, se cumple, insisto, esta próxima semana, la política penitenciaria que mantiene el gobierno español, ¿es lo único que hace que H. Bildu mantenga su apoyo a Pedro Sánchez? No, nosotros ya hemos señalado que es evidente que queremos una política penitenciaria diferente a la de castigo y excepción que se ha venido sosteniendo por diferentes gobiernos del Estado español desde hace décadas, pero también hemos dicho que si la alternativa es más ayusos en la Moncloa o más abascales en la Moncloa, pues de luego ahí no vamos a colaborar ni participar para que eso sea posible. Yo creo que hay un elemento de fuerza y evidentemente hay una agenda social junto a una agenda nacional. Es decir, creemos que el debate y resulto de las naciones sin Estado, es decir, el reconocimiento efectivo de la plurinacionalidad del Estado español y por tanto el reconocimiento del derecho a autodeterminación de los calerías, un elemento que vamos a seguir peleando. Sabemos que es muy difícil con este gobierno, no vamos a engañar a nadie. Son bastante refractarios cualquiera de las fuerzas estatales o españolas, pero sabemos que es imposible con el Partido Popular y con Vox y en el tema de la agenda social todavía se ve más evidente. Es decir, aquello que pueda ser avanzar en derechos y recuperar libertades para todos y todas desde una óptica de solidaridad, de distribución de la riqueza o de reparto de la riqueza, pues es muy difícil con este gobierno, como lo estamos viendo con la reforma laboral, pero sabemos que es imposible con el Partido Popular y con Vox. Por tanto, ahí hay muchos elementos para seguir insistiendo a este gobierno para que haga verdad eso que dice, dice que es el gobierno más progresista de la historia, pues queremos que lo demuestre. Algunas cosas ha hecho, no las voy a ocultar o denostar todas, pero creemos que falta muchísimo por hacer porque la vida de la gente no puede quedarse en una situación de stand-by, de parón o de pausa hasta que se pongan de acuerdo algunos. Ustedes negocian, llevan acuerdos, pero ¿sabe usted también, creo que HBDU también, que haya quien le choca el perfil pactista y posibilista de HBDU en el Congreso de los Diputados? Ya, porque probablemente haya quien le choca que alguien pueda hacer algo si no son ellos. Yo creo que hay gente que tiene la mala costumbre, desde mi punto de vista es una mala costumbre, de pensar que el país es suyo o que el país es él. Yo creo que este país es plural y yo reconozco diferentes maneras de entender este país y diferentes maneras de sentir la política en este país, pero creo que la mía, la de HBDU, es tan legítima como cualquier otra y, por tanto, tan capaz como cualquier otra de intentar llegar a acuerdos. También sería bueno recordar a quien todavía se sorprende por estas cosas que es que HBDU no es un suflé, que es la segunda fuerza política de este país, que es la fuerza llamada a ser la alternativa al partido dominante de este país, que es uno de los que se sorprende de manera reiterada y que, por tanto, vamos a seguir haciendo eso. Los ciudadanos y ciudadanas de HBDU, de izquierdas y abertzales, votaron a HBDU para que defienda sus derechos, para que defienda sus intereses en cualquier lugar donde alguien pueda decidir sobre nuestras vidas y es lo que vamos a seguir haciendo. Molesta quien moleste. Ese partido al que no ha puesto nombre es el PNV, el partido nacionalista vasco. Choca un poquito que en Euskadi hay una confrontación muy clara y muy directa entre HBDU y el PNV, una confrontación que no es tan visible en Madrid. Bueno, porque no gobierna el PNV o porque no gobierna de la igual manera que no lo hacemos nosotros y probablemente eso haga que no se visualice tanto, pero yo diría que eso es lo que más me choca a mí. A mí mucho más me choca que a nosotros se nos exija de todo y, sin embargo, veamos que la falta de transparencia en ese partido que nos exige todo, en este caso el PNV aquí, pues es muy evidente. Yo me acuerdo o tengo muy en la memoria muchas cosas. Es decir, yo creo que lo que está pasando con estos rifirrafes que está habiendo y creo que yo sigo desde Madrid, entre el Coreca, el portavoz del gobierno vasco y los representantes de HBDU en torno a actuaciones de la Archancha para con los trabajadores de Tuvacex, por ejemplo, en las puertas del Parlamento o con la exhibición de símbolos que poco tienen que ver con un talante democrático como las pulseras estas de Blue Lives Matter y demás, con vídeos evidentes y negando la evidencia, no me parece algo muy normal. Y eso a mí sí me parece un elemento de falta de transparencia bastante preocupante porque hasta ahora lo veíamos en Madrid y nos parecía que eran cosas de la política española. Pero yo creo que es que ese tracking, esa realidad, no era solo de la política española. Yo creo que tiene que ver con una lógica de gobierno que tiene más que ver, por cierto, con dinámicas trumpistas que con otra realidad. Y así podría seguir poniendo ejemplos. Yo no me quiero olvidar de Joaquín Beltrán y de lo que está pasando en torno al vertedero de Zaldívar. Me parece que ahí, si no ha habido falta de transparencia, que baje alguien y me lo explique porque no es normal que después de la barbaridad que sucedió, que no fue un fenómeno meteorológico y que se pudo haber evitado y que alguien lo hizo para ganar más dinero en menos tiempo, pues una persona tenga que ser olvidada en un vertedero. Y aquí no dimita ni Dios. Pues yo creo que esas cosas son elementos muy evidentes de falta de transparencia y ya no voy a hablar de este último caso de Mayavia y demás o estas cosas que salen de Mundaca que determinan que transparencia probablemente nos haga falta a todos. Pero desde luego a E.H. Bildu no en más necesidad que a otras muchas fuerzas políticas. Yo diría que en menos. Somos bastante exigentes. Actuamos antes de que nos diga nadie qué tenemos que hacer. Ayer lo preguntábamos también en el Parlamento de las Ondas aquí en Radio Euskadi. ¿Cree posible acabar con, no sé si decir mi tono, y hablando de lo que usted mencionaba, con ese paradigma de la buena gestión del PNV? Bueno, yo creo que es posible y además creo que es deseable. No porque no pueda reconocer elementos positivos que haya podido tener el PNV o cualquier partido en su gestión de gobierno. Lo acabo de hacer antes con el gobierno central y también podría hacerlo para con determinadas políticas del PNV a lo largo de sus cuatro décadas de gobierno, salvo la interrupción de cuatro años del gobierno de Pachi López y el Partido Popular. Pero eso no significa que no haya también muchos puntos oscuros o políticas que yo no considero positivas. Vaya, para que nadie vea, hay una intencionalidad que no deseo en lo que acabo de decir. Y por tanto creo que la alternancia es buena. Es decir, si aquí hablamos de que el bipartidismo era malo en el Estado español, no entiendo yo por qué tenemos que estar siempre gobernados por la misma fuerza política porque además creo que este país, que las gentes de Euskal Herria y fundamentalmente, y en este caso por lo que toca, las gentes de Ará, Vizcaya y Guipúzcoa, se parecen bastante más a otra manera de pensar, mucho más avanzada, mucho más progresista, mucho más solidaria que la que tiene que ver con las políticas del PNV. Pues salido de esto, en 2023 se van a suceder elecciones municipales y forales. Un año más tarde, 2024, en principio, Parlamento Vasco, dos años, dos años y medio, ¿son suficientes para labrar una alternativa real al Partido Nacionalista Vasco y a su coalición en este caso con los socialistas? Eso lo dirá la gente. Al final, que yo haga un análisis sobre si la sociedad va a evolucionar o va a caminar hacia donde me gustaría a mí o no, es nada más que la expresión de un deseo. Yo creo que habrá que esperar a lo que diga la gente, pero lo que nosotros vamos a hacer como formación política... ¿Es el tiempo marcado por ustedes? Sí, sí, no, no, claro, hombre, vamos a seguir trabajando. Para buscar la alternativa. Claro, claro, y nosotros vamos a trabajar sin desperdiciar un solo segundo para que sea posible levantar esa alternativa, para que sea posible que Euskal Herria-Bildu, que la fuerza de izquierdas de Euskal Herria, o la fuerza mayoritaria, no la única de izquierdas de Euskal Herria, sea mayoritaria también en las urnas y podamos llevar a efecto esa transformación del país que hace falta, y más en este contexto, porque es que ahora sí que tenemos delante una bastante gorda y creemos que hace falta transformar este país. Es como decía algún medio días atrás, ¿esta es la última misión de Arnaldo Tegui al frente de Euskal Herria-Bildu? Yo no me atrevería a decir que sea la última misión de Arnaldo Tegui al frente de Euskal Herria-Bildu, porque no sé lo que los bilquides de Euskal Herria-Bildu, es decir, las gentes que formamos Euskal Herria-Bildu, decidirá sobre el futuro de la propia Euskal Herria-Bildu. Lo que sí sé es lo que ha decidido hace escasos días, y es que Arnaldo Tegui siga siendo el coordinador general de Euskal Herria-Bildu, que sé que es algo que a alguna gente le molesta mucho, pero que es algo que sostenta y avala ampliamente el conjunto de nuestra base militante, y por tanto yo creo que Arnaldo tiene por delante un reto apasionante, él y toda la dirección y todo el equipo que le acompaña, y yo diría que el conjunto de militantes de Euskal Herria-Bildu. Nos preciamos de ser una fuerza que nace desde lo local, desde lo concreto, desde las luchas populares y sociales que atraviesan este país, y por tanto es tarea de todos, no lo personalificaría en Arnaldo Tegui solo, le toca en tanto caso llevar el timón, pero aquí tenemos que remar todos y todas. Entiendo que se siente usted cómodo, que Alternativa se siente cómoda en la nueva dirección de Euskal Herria-Bildu. Sí, porque Alternativa lleva desde el minuto cero, si existiera, en Euskal Herria-Bildu, primero como Bildu, nosotros somos uno de los partidos fundadores de Bildu primero, luego Euskal Herria-Bildu, y nos hemos sentido siempre escuchados, y nos hemos sentido siempre respetados dentro de esta experiencia, que es rara en la política, digamos, europea, que es la de que la suma de diferentes actores de la izquierda, en este caso de la izquierda vasca, pues no de menos que lo que cada uno es. Esto del uno más uno no es dos en política, pues nosotros hemos demostrado que es verdad, puede no ser dos, sino que puede ser tres, cuatro, o lo que queramos. ¿Sabe usted que hay otras fuerzas dentro de la coalición? Y me refiero directamente a Euskal Cartasuna, hoy, por ejemplo, hoy domingo hay cargos y militantes DEA que se van a reunir en Gasteiz, entre ellos va a estar, por ejemplo, Carlos Galeco Echea, y quiere exigir un congreso en EA de cara y leo literal para dignificar su posición y aportación en E.H. Bildu, desde su punto de vista, como perteneciente a la Mesa Nacional, bueno, perteneciente a la organización directiva de E.H. Bildu. A la Mesa Política, porque la Mesa Nacional a veces te lleva a la Audiencia Nacional. Me voy a otros lugares, efectivamente, a la dirección política, digamoslo así. ¿Qué le parece? ¿Está suficientemente integrado Euskal Cartasuna en la dirección política de E.H. Bildu? Bueno, hasta donde yo sé, Euskal Cartasuna tiene una dirección, al frente de la cual estaba Blanco, que ha participado, igual que yo, y otras decenas de personas, y luego ya en el conjunto del debate, que hay miles de personas, de las reflexiones y de las decisiones de Euskal Herria Bildu, y lo ha hecho mostrando su apoyo, como lo he hecho yo y otra muchísima gente, a lo que se está haciendo. A partir de ahí, pues evidentemente veo y atiendo que hay un sector crítico en Euskal Cartasuna que entiende que Euskal Herria Bildu tendría que hacer las cosas de otra manera. Bueno, pues esa es una reflexión que les corresponde a ellos. Yo sí creo que Euskal Herria Bildu es capaz de poder reflejar las pluralidades de la izquierda vasca agrupada en Euskal Herria Bildu, y que además es capaz de implementar una agenda de cambio que anteponga lo que nos une a lo que nos separa. Para mí eso es lo importante. A partir de ahí ellos tendrán sus propias reflexiones y quizás pongan los acentos en otros lugares o igual no. Bueno, vuelvo a ir por un instante a Madrid. Que caiga Sánchez, Pedro Sánchez y su gobierno y tras las elecciones madrileñas, ¿está viendo la puerta a un poder estatal a la derecha? Bueno, yo no tengo tan claro. ¿Qué análisis hace usted de toda esta cuestión? Yo no tengo tan claro que vaya a caer Pedro Sánchez por los resultados de Madrid como tampoco creo que se ultra reforzará con los resultados en Cataluña. Yo no diré que son dinámicas estancas la de lo que pasa en las elecciones de Madrid porque es verdad que Madrid lleva décadas constituyéndose como una ciudad-estado, es decir, con una concentración del poder económico, con una concentración demográfica vaciando las realidades territoriales de alrededor que le hace tener mucho peso en la política del Estado español. Pero de ahí a decir que eso signifique de manera indubitada que ya lo siguiente que hay es una dimisión de Sánchez y un gobierno de la derecha me parece que responde más a los deseos o a los anhelos de determinadas líneas editoriales y probablemente de buena parte del poder económico que seguramente desearía tener un gobierno más dócil. No ya ni siquiera un gobierno que de vez en cuando les dijera que esto es cosa de todos y todas y que aquí todo el mundo tiene que aportar, sino tenerlo directamente más dócil. Yo creo que hay legislatura incluso por un mero pulso de supervivencia del propio Partido Socialista seguramente que habrá legislatura durante un buen tiempo, no sé si se agotará o no, pero desde luego estará más cerca de agotarse que de interrumpirse porque también tendrán que recuperar fuerzas y yo creo que la llegada de los fondos europeos con lo que suponga de inyección de decenas de miles de millones para aplicar políticas en el Estado español o para intentar restañar las heridas que todavía hoy arrastramos con la pandemia, que alguna gente tiene la mala costumbre de decir que ya se ha superado, pero que todavía sigue acompañándonos en el día a día y si no que le pregunten a los y las sanitarias vascas que están ahí peleando contra el virus, pues código con esa inyección de dinero pues probablemente lo que intentarán será situar incluso otro estadio emocional. Yo creo que la política también, aparte del elemento racional que tiene la apuesta por unas u otras ideas, unos u otros proyectos, tiene también un pulso emocional, tiene que ver un poco con el estado de ánimo de la gente y yo creo que ahí lo que buscan es que una vez se vaya avanzando en la vacunación y por tanto dejando atrás poco a poco la pandemia pues se recupere un pulso de ánimo, un estado emocional que haga que la gente no vea todo de un color tan oscuro como el que lo vemos en muchas ocasiones y se pueda avanzar en otros elementos que a ellos les sean menos lesivos para una convocatoria electoral. ¿Puede haber espacio de interlocución con la extrema derecha? No. ¿Y con la derecha? Bueno, derechas hay en todos los lados, también en Euskadi creo y además creo que es muy fuerte, creo que gobierna, ¿no? Si interlocutamos con ellos. Yo no tengo ningún problema, lo he dicho al principio de la entrevista, en aceptar la pluralidad del país en el que vivo y no tengo ninguna dificultad si lo hago en el día a día y además tengo amigos como todo el mundo de todo credo y condición en términos políticos. ¿Tiene amigos de Vox? No, de Vox no, he dicho, está hablando en este caso de Euskal Herria, ahora ya cuando lo llevo al Estado español y me preguntas por la extrema derecha, pues te digo que yo con la extrema derecha creo que no hay espacio de interlocución, yo lo he dicho en muchas ocasiones y no me voy a retractar, yo creo que con la extrema derecha no se discute, se le combate. La salida de Pablo Iglesias de la primera línea política, quizá deja un tanto huérfano de Echevildo de su interlocución con el gobierno de coalición. Yo creo que no es ningún secreto decir que con Pablo Iglesias teníamos un buen grado de interlocución, hay imágenes gráficas que así lo demuestran de reuniones sostenidas y en las que la valoración posterior a la misma pues hemos señalado que ha sido la reunión fructífera, cordial, todas estas cosas que se dicen en las ruedas de prensa posteriores a un encuentro de este tipo, pero no es menos cierto que esa interlocución que teníamos con Podemos no era únicamente con Pablo Iglesias, sino que yo creo... ¿Ahora quién es la principal...? Ahora en la actualidad, bueno, pues ante la inminencia del Congreso este que creo que van a tener en junio, pues diría que Yolanda Díaz porque todavía no han elegido la nueva dirección. Parece que Yone Belarra se postula o se perfila como la nueva secretaria general o el cargo que tengan allí, que no sé muy bien la nomenclatura que utilizan y interlocutaremos con ellas como lo hemos hecho con Pablo Iglesias y como lo hacemos con el resto de personas de Podemos que están en el Congreso de los Diputados o que están en los ministerios. Es decir, que nosotros hablamos con Alberto Garzón, hablamos con Yolanda Díaz, hablamos con todos aquellos que haga falta. También interlocutamos con el Partido Socialista y ya sé que eso a veces les genera algún problema a la contraparte del Partido Socialista cuando aparecen ahí señalados en medios de comunicación y demás, pero bueno, eso son cosas de la política del Estado. Sí, es muy sonoro en la Cámara Baja las menciones cuando ustedes hablan o cuando hablan otros de su relación con el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos que está gobernando Pedro Sánchez con los terroristas o con los apoyos de los terroristas. ¿Lleva usted la cuenta de cuántas veces le ha llamado en el Congreso terrorista? No, no podría, pero muchísimas. Pero bueno, yo creo que tú la has definido muy bien, la Cámara Baja. Yo creo que el nivel intelectual de muchas de sus señorías está muy por debajo de la sociedad a la que representan y yo creo que eso es un drama, pero bueno, pues que la gente espabile. Sus intervenciones en la Cámara Baja en el Congreso de Diputados no dejan indiferente a nadie últimamente. ¿Es usted muy retuiteado en redes sociales? Sí, bueno, a ver, también hay que saber que las redes sociales son una especie de universo paralelo que no necesariamente responde con fidelidad a la realidad. Están preguntando a muchos afines y afines, muchas personas afines a sus planteamientos. Sí, sí, no, y me alegra. Y me alegra porque yo creo que al final también rompe un cierto estereotipo, ese estereotipo que quieren poner encima de la mesa de Euskal Herriabildu, de que Euskal Herriabildu pues solo se preocupa de una o dos cosas y del resto no, que es insolidaria, que no sabe practicar el internacionalismo, que no sabe tener una mirada, digamos, de respeto hacia problemáticas diferentes. Creo que si lo que yo hago sirve para romperla y para de alguna manera fortalecer la imagen de lo que yo creo que es Euskal Herriabildu, que es un proyecto de izquierdas, que es un proyecto que aspira a construir su propia realidad, la República Vasca, pero que no lo hace contra nadie y mucho menos contra la clase trabajadora del Estado español, pues bienvenido sea. Yo creo que en el mundo de los estereotipos romperlos está bien, pero que tampoco hago ahí unos análisis ahí profundísimos, ni los hago allí, ni los hago en ningún lado, porque habrá gente mucho más capaz que yo. A mí lo que me sorprende es que lo que yo digo, que es bastante evidente y fácil de comprender, por lo que dice la gente, pues llame tanto la atención, porque no hablo más que de derechos, de dignidad para los y las trabajadoras y de internacionalismo. Corríjame si me equivoco, pero no sé si fueron ustedes de los primeros en plantear, por ejemplo, el tema de las patentes de las vacunas en el Congreso de los Diputados. Sí, pues hace tres meses, yo creo, o algo más, y si mal no recuerdo, tanto Merche y Zpurúa en alguno de estos discursos o intervenciones que se hacen en el marco de lo de las comparecencias de Sánchez para el Estado de Alarma y Iñaki Ruiz de Pinedo en preguntas directas a la ministra de Sanidad, en este caso a Darias, pues fuimos, yo creo, que la primera fuerza política que planteó la necesidad de que se liberalizaran las patentes, de que no tenía ningún sentido, que en un contexto como el actual, nunca conocido, al menos no conocido hasta la fecha, pues se siguiera permitiendo que con las vacunas, es decir, con la salud, con la vida de la gente, haya quien anteponga el negocio a la salud. Y nosotros creemos que eso era necesario, creemos que sigue siendo necesario y nos alegra o nos parece positivo que cada vez sean más gobiernos, no ya solo del Estado español, sino del mundo, que plantean que liberalizar patentes no es una locura, no es un atentado contra el libre mercado, tal como lo entienden algunos, y que en cualquier caso, yo creo que la labor de un gobernante, aparte de decir la verdad, es la de intentar preservar la salud de todos y todas con independencia del nivel de renta que tengan. Y esto también tiene que ver con los llamados países empobrecidos, porque aquí estamos muy preocupados con el tema de las vacunas, pero estamos mirando o están mirando hacia otro lado cuando de ser solidarios con los países empobrecidos que no han podido acceder a la compra de volúmenes de vacunas y que creo que es un error de bulto no atender también a eso, no ya siquiera en clave solidaridad, que también, o fundamentalmente, sino porque además un virus como este no se radica hasta que toda la población esté vacunada. A ver si en un minuto lo conseguimos. Le consigo una respuesta. Hasta mañana lunes, donde está usted ahora mismo sentado, estará con mis compañeros del Boulevard con Severgán C. Ramsey en el presidente del PNV, Antonio Ortuzar. ¿Le quiere dejar algún mensaje? ¿Se lo trasladamos? No, no, no. Yo creo que él tiene cierta facilidad para colar en la agenda mediática lo que le interese y no va a necesitar que yo le dé entradilla. Yo sé que sois muy buenos periodistas en esta casa y seréis capaces de ponerles en dificultades, como por otra parte a mí me lo han hecho alguna vez en esta casa. Yo creo que los grandes periodistas de esta casa intentaran hacer una entrevista. Si no le han puesto dificultad me voy a latigar cuando... Claro, no, no. Es vuestra labor intentar que cualquier representante política de cualquier opción política pues tenga que sudar un poco la camiseta para salir airoso de la contienda y sé que así será. Vale. Una más de un oyente que pregunta en Madrid en el Congreso ¿Con quién tiene usted mayor afinidad al margen de vascos y vascas? Bueno, yo tengo afinidad con bastante gente, pues con la gente de RC tengo muy buena relación, con la gente de Compromís o bueno, en este caso con Madrid, con la gente de Más País, con la gente de Podemos. Yo creo que con aquellas gentes que intentan mirar la vida y la política desde una óptica pues cercana a la mía es evidente que tengo más sintonía y afinidad pero también soy capaz de poder tener buena relación con gente que no ve las cosas exactamente igual que yo. Es más, creo que es bueno. Sí, desde luego que es bueno. Está sonando una canción, una música. La ha elegido usted esta mañana. Vamos a escuchar, nada, un poquito y luego continuemos con ella. ¿Por qué este tema, señor Matute? Bueno, yo creo que casi no merecen explicarlo, yo creo que es Fermín Muguruza cantando Yala, Yala, Ramala, Ramala es una población de Cisjordania y al final es una población palestina. Yo creo que el genocidio que están practicando contra los y las palestinas no puede ser silenciado y creo que en la medida en que podamos no solo ser sensibles con el dolor de la población palestina sino capaces de denunciar la atrocidad de lo que para mí y desde mi punto de vista es una barbaridad con la que viene cometiendo no ya ahora con los bombardeos sino durante décadas el Estado de Israel para con la población palestina pues tiene que ser denunciada. Pues con ella vamos a concluir hoy este programa esta Comunidad de Euskadi fin de semana y le agradezco mucho que nos haya acompañado en directo aquí en los estudios de Radio Euskadi Oscar Matute que le vaya bien por Madrid bueno y por cualquier lado disfruten si no es mejor por cualquier lado y cuídese abur abur